Argentina espera con grandes expectativas la llegada de visitantes chineses para aumentar el turismo en el país durante la fase de pandemia Por esa razón, el país está serviendo un amplio espectro de ofertas de viaje incluyendo destinos enfocados en la naturaleza, la comida y la cultura Bueno, China es el principal emisor de turistas del mundo 140 millones de chinos salieron como turistas al mundo en el 2019 entonces eso hace que sea el mercado más potente hacia donde uno tiene que tener una política específica El oficial de gobierno recientemente ha firmado un memorandum de entender con Jane Sun, el CEO de la agencia de la agencia de trip.com con el objetivo de fortalecer el mercado de turismo entre ambos países El aumento en el viaje internacional es esperado ocurrir una vez que la pandemia de COVID-19 se termine. Ponernos a trabajar en un mercado que para nosotros es estratégico como es el chino, es un paso importantísimo para el turismo de la Argentina, para la economía de la Argentina para fortalecer la relación también entre los dos países entre Argentina y China una relación que para nosotros es absolutamente estratégica La Mens dice que Argentina no solo puede ofrecer a los visitantes de los países turistas turísticos, pero también culturales. Esto es producto de la tradición de la hospitalidad que Argentina siempre ha sido conocido como una comunidad considerable Chinese community which resides in the South American country y y y y